Ok, para samplear, si quieres un sampler corto, puedes escoger cuatro, si quieres un sampler largo, son los dos, es un sampler largo o son cuatro sampling corto, entonces seleccionamos el uno, le damos sampling y espera a tener una señal de audio fuerte para empezar a grabar, por ejemplo aquí, Casio, grabó ahora. Casio, 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 Cas y así funcionan todos y si es un sample en long lleva los dos este aquí también tienen la entrada de agua